Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio, 33 66 777, presenta Hombre Barrio, el guardián de Manzanillo Esta es la zona de Miramar, en donde estamos observando una fuertísima marea Hace unos momentos, debido al fuerte oleaje, a la fuerte rompiente que se está dando aquí en el puerto de Manzanillo Se ahogó una persona en la playa de Santiago Aquí los destrozos que les ha hecho a las personas, a los comerciantes que tienen sus sombrillas a la renta Pues se ha llevado varias sombrillas, sillas, aquí podemos observar la furia de la corriente marina Como está prácticamente llevándose las sillas y las sombrillas de los comerciantes que trabajan aquí en la zona de Miramar Pero repito, esta fuerte corriente ya hace unos momentos, pues le quitó la vida a una persona residente del Colomo Que se estaba bañando tranquilamente en la playa de Santiago Cuando pues repentinamente, estas fuertísimas olas, esta fuerte corriente, lo jala mar adentro Y desafortunadamente, esta persona de Pedido Barosio pierde la vida Pero una corriente marina bastante fuerte, olas de hasta 3 metros Que no se habían pronosticado, no se había pues hablado de esta fuerte rompiente que se está dando en estos momentos en las playas manzalillenses Pero aquí pueden ustedes observar la furia de la naturaleza en estas olas que se están generando aquí en la zona de Miramar Y en general en la costa del puerto de Manzanillo Desde Miramar y para Ángel Guardián MX, Roberto Soberano Hombre Barrio, el guardián de Manzanillo